Se calcula que en los 26 municipios que conforman la jurisdicción Cornare se producen 50 millones de bolsas al año. Cada una tarda más de 400 años en degradarse y sumo a la disposición afecta negativamente el medio ambiente. La problemática es a nivel mundial y por eso desde la corporación se lanzó la campaña Bolsa Ambiente Consumo Consciente. Bolsa Ambiente es una campaña que está lanzando Cornare en la cual queremos incentivar a todos los pobladores del oriente antioqueño a cambiar el uso de la bolsa plástica en los supermercados, minimercados y tiendas por bolsas de tela donde recojamos el mercado y así nos comprometamos con la generación de menos residuos de plástico en el oriente antioqueño. Para obtener la Bolsa Ambiente los ciudadanos deben recoger 5 kilos de reciclaje y llevarlo a las principales tiendas de los municipios de la jurisdicción. Allí se le hará entrega de la bolsa reutilizable y una cuponera que seguirá llenando cada vez que el usuario lleve la Bolsa Ambiente al momento de hacer su compra. Cuando la tenga lista podrá participar en la rifa de kits de aseo realizados con materiales reciclables. La gente normalmente viene y ve las bolsas y ellos preguntan que si las estamos vendiendo o que cómo las obtienen. Yo les comento sobre el proyecto que Cornare tiene, que deben de traer reciclaje, que si les pesa un promedio de 5 kilos que se les entrega una bolsita y cada que vengan a mercado o a comprar un artículo la traen y en ella lo llevan. Que toda la gente se concientice que debemos cuidar el medio ambiente, que debemos aprender a reutilizar las bolsas y no tíralas todas a la basura sino aprender a separarlas. Desde Cornare se hace un llamado para que los habitantes cambien los hábitos de consumo y se unan al reto Sin Bolsa Por Favor a través del uso de Bolsa Ambiente. Estamos empezando simultáneamente en los 26 municipios, 20 tiendas por municipio, 1000 bolsas por municipio y la idea es que todos los pobladores lleven al mercado esta bolsa de tela, la estén utilizando siempre para empacar sus productos del mercado diario y así disminuyamos esa generación. Cada tienda tiene asignado un reciclador de oficio, que recoge el material recuperado por cada usuario. Ellos son quienes finalmente hacen el aprovechamiento de estos residuos. Bolsa Ambiente es una estrategia conjunta entre tenderos, ciudadanos y recicladores, que busca que se deje de generar entre 8 y 10 millones de bolsas plásticas en los municipios de la jurisdicción Cornare.